No te caigas 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 ¿Cuál no puede parar? Los cachos de aracuero Saben de peligro Están bien cumpliendo Pues el mentiro Hay un camino De esas que vienen Y a los del gobierno No quieren tomar Si escuchan mis manos No voy a tratar Carg Harold No han escuchado Si escuchan mis manos Y mi acaba de tratar Pero aquí está Réjame un cristal Un cristal Totalidad La verdad Ya está ¡Ese muere la cera!